El trabajo de las mujeres artesanas del Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre es uno de los más delicados y detallados, pues lejos del marreo y el martillado, ellas se encargan de los pequeños detalles, como el caso de Patricia, quien trabaja la joyería en cobre. Sin duda, todo un espectáculo a la vista, pues realiza piezas delicadas y únicas. Bueno, hace como 30 años yo tengo trabajando en lo que es la joyería. Me ha gustado mucho seguir, este, trabajar, seguir esta tradición que es trabajar el cobre, trabajar la joyería, es muy bonito. Es este, pues la elaboración de joyas, como ven, tengo por aquí algunas, que son este, en el tallercito donde trabajamos mi esposo, mi hijo, el mayor y yo, este, ya tenemos tiempo trabajando en lo que es la joyería. Nos gusta mucho, este, estas artesanías, este, en la joyería. La joyería, pues, la joyería, lo que es la joyería tradicional, la joyería en piedras engarzadas. Todo, pues, más que nada, casi todo tipo de joyería. Todo tipo de joyería. Ahorita solo traigo esto, pero sí puedo, este, se puede trabajar cualquier tipo de joyería, este, similar a otros, a otras, este, otros metales, se puede trabajar. Pues primero, lo especial es, este, trabajarlo. Como, más que nada, como nosotros, este, esta categoría que es en la joyería. Es muy satisfactoria, sobre todo porque es con mucho gusto, con paciencia, la realizamos, y nos gusta mucho este tipo de trabajo. Por su parte, Marta realiza platos y charolas engrabado de cobre y plata, el cual es un proceso minucioso y de mucha dedicación. El engrabado que yo realizo es cuando, este, este, hace uno la pieza y ya cuando la pieza está terminada, hacemos un preparado de chapopote, el cual lo aplicamos con una brocha. Esperamos a que seque el chapopote y con este útil empezamos a hacer lo que es el dibujo de la pieza. Y ya una vez que está dibujado, con una espatulita, retira uno lo que no es, este, dibujo. Y se le quita el chapopote para dejar nada más lo que es el puro dibujo. Y después, este, se va haciendo los, el decorado con el, con el útil. Y una vez que ya está terminado el decorado, lo metemos a un ácido. El ácido va a trabajar donde el cobre está descubierto. Y ya cuando el ácido hace su trabajo, lo sacamos del ácido, lo limpiamos bien y lo metemos a una plata líquida. Después, lo saca otra vez uno y lo vuelve a lavar bien. Y con estopa y gasolina, retira uno, este, el chapopote. Y ya, este, queda como está terminada la charola. Es el terminado final. Sin duda, el trabajo de cada uno de los artesanos se lleva un pedazo de sí en esas piezas únicas e irrepetibles para quienes tienen la fortuna de adquirirlas. Josué Vidales, en las imágenes, informó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.